Hola a todos, chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, un nuevo video informativo sobre Pokémon GO Un juego que mucha gente decía que ya estaba muerto en el 2017, pero cada vez lo van mejorando más Si el juego hubiera sido así desde el principio hubiera sido otra cosa Pero yo siempre he defendido que el juego lanzó muy rápido la primera, o sea la segunda generación, la tercera y la cuarta En tres años, en menos de tres años, hemos pasado por la primera generación, por la segunda, por la tercera Y hemos llegado hasta la cuarta, pero la cuarta no ha salido entera Durante el evento navideño de 2018 salió en Snowbird y Snowbird por un de cuarta generación Y cosas así, en dos años, podemos decir que en dos años Se han saltado, han llegado a la cuarta generación Cuando en verdad, en Game Free La cuarta generación llegó en 2007 Pasaron en 1996, 4 y 7 Son 11, 11 años de la primera a la cuarta generación en Game Free Pokémon GO es mucho más fácil, ya tiene los diseños, ya tiene lo que hemos hecho Las habilidades que aquí no hay Pero sí tiene los movimientos Y demás Pero bueno, dejando aparte este tema Vamos a leer la noticia que es muy clara, que mucha gente ya lo sabrá Porque sale, ya está el Euginacio El legendario Palkia, bueno, está el Euginacio Y quizás la gente que no sepa o no sea jugador de Pokémon de manera normal Es decir, los que no estén jugando desde la primera generación O por lo menos desde la sexta Que se incluyó un... Sí, desde la sexta Porque la sexta, el dominio de los Pokémon de tipo Dragón Llegó a su fin debido a un nuevo tipo que incluyeron que es el tipo Hada Ya sabéis que los ataques de tipo Hada No, o sea, los ataques de tipo Dragón Son inmunes ante los de tipo Hada Como los de Fantasma a los Normales Los Normales a los Fantasma Lucha contra Fantasma Psíquico contra Siniestro Eléctricos contra Tierra Tierra contra Obladores A excepción de Cigarte y sus movimientos característicos Mis flechas y el otro que no tengo ni puta idea Pero bueno Vamos a ver El legendario Palkia llega a las incursiones de Pokémon GO Se estrenará hoy mismo Se estrenó hace unos días, supongo A saber cuándo se vuelve el vídeo Bien La imagen muy bonita Y aquí nos van a decir la cobertura de Pokémon GO Es muy gordito Termina aquí Este párrafo Así que no me voy a entretener mucho No quiero haceros perder tiempo Vamos a encuadrarlo aquí Ya que lo tenemos hecho Aquí A ver, un poquito para abajo Que sobresalga un poquitín Perfecto Esto que no se ponga grande Perfecto Los jugadores de Pokémon GO No sé por qué pone aquí Signo menos O más Depende de si aquí Si aquí pone un 3 Y aquí pone un 7 Pues 7 más que 3 O 8 No sé nada más Supongo 7R y otro signo Supongo que será para poner la letra negrita Cosa que Por aquí Cuando llegamos a la ADA La han cagado porque no se ve La A Está afuera No está negrita Bueno, los jugadores de Pokémon GO Pueden disfrutar de un nuevo combate En las incursiones con la llegada de Palkia El Pokémon espacial de tipo Aguadragón Yo pondría Dragón Agua Bueno, da igual No, Aguadrao mejor ¿Qué iba a decir? Sí, ya se fue Kyogre y Grodo Creo Solo he visto incursiones de Dialga O sea, de Palkia Así que supongo que sí Grodo y Kyogre Han dicho Chao, chao A ver si A ver si para un futuro Ponen A Grodo y a Kyogre Como con Luya Ho, Ho, Entei Raikou Suicum Articuno Zatio y Moltres Con incursiones de campo Pero quitan a estos A mí aún me faltan Moltres Articuno y Ho, Ho Espero conseguirlos Y cuando los consiga Espero que quiten Esos Pokémon legendarios Si metan Palkia Y Dialga Y Geratina Como Pokémon legendarios A ver si Hay suerte Y los meten Yo creo que sí Pero antes tendrán que meter A Brodon y a Kyogre Porque van por orden Bueno, en verdad No han ido por orden Han metido a todos Del tirón Pero primero metieron A las aves Luego a los perros Luego a Luya y a Jojo Y ahora los ha metido Todos juntos En fin Que me enrollo Más que una presiona Y bueno Palkia participará En los combates En incursiones De todo el mundo Desde hoy A las 10 de la noche Ahora venimos a la española Hora muy mala Para eso Que esperaba el día siguiente Hasta las 10 del 28 de febrero Es decir Casi un mes Tenéis un mes Yo llego tarde Con la capacidad De distorsionar El tejido espacial Y con la potencia suficiente Como para Competir Con Geratina Palkia es un Pokémon Que no debería subestimar Aseguraos de reunir Un equipo Que incluya Pokémon De tipo hadas De tipo dragón Y de tipo hada En el juego de Neanty Los Pokémon Que en el juego original No son Útiles Contra otros Por ejemplo Un Rarta Con un ataque rápido No haría daño A un Ghastly En este juego Si Lo que pasa es que Lo que le quita Es tan poco Que Apenas Se nota A lo mejor Haces un ataque rápido Contra un Ghastly O sea Un ataque rápido De un Rattata A un Caterpie A lo mejor Le hace un 15 daño A un Pokémon Tipo fantasma En Pokémon Go No En Pokémon normal Sería 0 En Pokémon Go Un ataque rápido De un Rattata Contra un Caterpie Haría lo mismo Pero contra un Ghastly A lo mejor Le quitaría 0,0001 Le quitaría Nada A lo mejor Tiene 2,000 puntos De vida Y se quedaría En 1999 Coman Lo que sea Y bueno Asegúrate Reuner un equipo Que incluya Pokémon de tipo Dragon Y Ada Para enfrentaros a este Pokémon Legendario Antes de que sus ataques Especiales Os venzan Nos aconsejas Esto es lo que Ha dicho Neante Y bueno Pues yo lo veo claro Silveon Wigglytuff Granbull Granbull Y si Ah no Que Silveon no está Que es de séptima Pues Wigglytuff Granbull Y más Pokémon Que sean de tipo Ada Como Había Azumarill Azumarill Es tipo Agua Hada Los ataques De tipo Agua Le quitarán Poca vida O Porque son Un poco eficaces Y los ataques De tipo Dragón Le quitarán Muy poco Así que Ahí tenéis Un buen Muy Muy buen Pokémon Para Para Combatir A A Palkia Y si no Pues tenéis A Executor Alola Pero al no ser Este tipo Hada A Executor Alola Es tipo Dragón Tipo Planta Daño Neutral Contra Un ataque De Palkia De tipo Dragón Contra De Alga Sería Super Efectivo Un ataque Tipo Planta Contra Palkia Sabéis A lo mejor Yo Desde mi Punto de Vista Veo mejor Un equipo De Azumarill Azumarill Con voz Cautivadora Carantoña Lo que queráis Y Yo me despido Más Yo me despido Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Palkia Palkia